Muy contentos por el partido, cómo se dio, cómo pudimos sacarlo adelante y sí, ahora el objetivo era ese de definir de local todos los partidos que podíamos quedamos segundo y ahora esperar el domingo que viene El desarrollo del partido en un momento, en el segundo tiempo, fue desfavorable para ustedes habían quedado con uno menos, Atlético de Francia había puesto en ventaja ¿De dónde sacaron esas fuerzas para salir adelante y terminar dando vuelta al partido? Y bueno, ahí nosotros sabíamos que teníamos que estar tranquilos que ellos estaban dejando espacio atrás porque salieron a buscarlo, obviamente porque tenían uno más, y bueno, gracias a ese espacio que dejaron pudimos encontrar el empate y después el partido se puso, quedamos los 2 con 10 porque le echaron uno a ellos y después le echaron al arquero y quedamos con uno más en ventaja y bueno, por suerte pudimos dar vuelta al partido Me imagino que también para ustedes esto fue una prueba de que partidos difíciles lo pueden sacar adelante, que también es lo que va a ser importante ahora en los playoffs Sí, sí, los partidos son todos largos, hasta que no toca el silbato el árbitro no termina así que sí, ahora el domingo que viene vamos a tener que estar tranquilos manejar porque somos local, tenemos la ventaja pero no hay que estar relajados porque el otro equipo te va a venir a ganar obviamente lo que va a tener que buscar Este es el segundo año de Argentina en la Esperancina el segundo año de muchos de ustedes en la liga ya me imagino que esto de los playoffs les empiezan a agarrar la mano y me imagino que también esperan con ansias que arranque justamente esta segunda parte del torneo Sí, sí, ya esos partidos tienen otro sabor, otro gustito el clima ya es otro, la verdad que es muy lindo ya le agarramos la mano como decís vos y bueno, ahora esperá el domingo que viene y a ir por el objetivo que tenemos ¿Cómo estás viendo Franco el nivel de esta liga? Muchos equipos muy difíciles, Atlético Frank, Pilar, Central incluso también el Depor hizo también un buen cierre de torneo No, el nivel es muy bueno la verdad que no tuvimos ningún partido que vos digas que nos fue fácil que pasamos algún equipo por arriba todos los equipos se reforzaron bien por lo menos puedo hablar de esta zona, la otra zona no la conozco pero seguramente debe ser igual de pareja y de competitiva que esta ¿Ya saben con quién les toca de la zona norte? Sí, con Esportivo Norte Bueno, seguramente a pensar en el próximo rival Franco que también, por supuesto que por ahí no lo conocen tanto pero bueno, seguramente todos los rivales de la otra zona deben ser difíciles Sí, sí, ahora a trabajar en la semana pensando en el rival y bueno, a trabajar para ese objetivo Gracias Franco Por último, alguna dedicatoria, algo para dedicar a esta victoria A mi familia que me sigue siempre a todos lados